La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, estimados y fielos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los lunes de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org, porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba Gaceta TV, y a través de Facebook, La Gaceta TV. Ahí estamos siempre presentes, informándole a usted detalle a detalle. Escríbanos, díganos, ¿qué quiere usted que comentemos? Estamos en el chat también, por si usted quiere comentarnos algo que se difunda aquí, con todo gusto, estamos a las órdenes de usted. Y si usted quiere hacerme el favor de escribirme a mi correo, davidbaronaf.com, pues hágalo con toda confianza y de la misma manera, con toda puntualidad, yo le doy respuesta, como lo he venido haciendo a todos y cada uno de los correos y todos y cada una de las misivas que recibimos en este portal informativo. Gracias a todos nuestros navegantes de toda República Mexicana, de distintos municipios, de distintas partes del país. Muchas gracias por reportarse con nosotros en este momento. Se enlaza en vivo, como es costumbre nuestra, en nuestro portal, hermano, El Sol del Sur de Tampico. El Sol del Sur de Tampico es uno de los portales más vistos en Tamaulipas. Y por lo tanto, yo quiero informarle a usted que en ese momento, ya está hoy con nuestros hermanos tamaulipecos y tamaulipecas, nuestros vecinos muy estimados y queridos, un saludo y un abrazo muy fuerte desde tierras veracruzanas. Hoy, esta mañana, hay mucha información que podemos darle a usted, información de primera mano. Como siempre, me voy a enlazar, pues, con uno de los reporteros que son más profesionales, allá en Tijuana, Baja California, que es uno de los hombres dedicados al periodismo de cuerpo entero, es decir, de tiempo completo. Miguel Rojas Salazar, hoy nos va a informar sobre la traición de Kiko a Valladolid, el primer hombre de confianza en su gabinete y sus efectos. El precio del desprecio. Periodistas contra kikistas ofertan por información secreta que guarda el operador del espionaje en telefonía fija, móvil, internet, Facebook y WhatsApp. Bueno, pues, de todo se da en la viña del señor. Aquí en Veracruz no cae usted a creer que cantamos mal las rancheras. Ah, tenemos un equipillo ahí, no cae usted a creer que muy sofisticado, hay ciertos espionajes que son muy aldeanos y que espionajes, entre comillas, porque no llegan a ser sofisticados. Cuando se da uno cuenta, ya tiene usted intervenida la línea telefónica. Pero esos son los espías rusos y las espías de la policía japonesa. Bueno, voy a enlazarme con Miguel Rojas Salazar. Miguel, buenos días. ¿Qué tal, maestro David Barona? Un saludo cordial para ti, la audiencia del noticiero La Gaceta Puntor, a todos los que nos están sintonizando en red nacional. Bueno, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Y en efecto, fíjate que la traición de Kiko a Valladolid y sus efectos, pues ya está ocurriéndose, aunque de manera muy discreta, nosotros nos hemos adentrado en esta cuestión desde la raíz misma, en la cual se provocó una separación, porque Kiko Vega, si recuerdan, vimos a conocerlo oportunamente, había decidido en una entrevista pública, había decidido bajar como candidato a Valladolid. Antonio Valladolid, pues es subsecretario de Planación y Finanzas del gobierno del Estado, y era el que estaba mejor posicionado, pero no solo eso, posicionado en las encuestas, pero además es el hombre que maneja el capital, el capital literalmente económico y el capital político. Es decir, todo hacía esperar que realmente Antonio Valladolid, no solo por las encuestas, sino porque a nivel interno, a nivel del Partido Acción Nacional, en todas sus huestes, el eco era unánimemente en favor de Toño Valladolid. Y bueno, nosotros revelamos que precisamente lo dicho por Kiko, pues era otra mentira más de las que utiliza, y en ese momento estaba Toño Valladolid aterrizando en el Distrito Federal para arreglar cuestiones inherentes a su función. Y resulta que él no estaba enterado siquiera de que el gobernador lo acababa de bajar, siendo él quien es su hombre de confianza, su hombre más cercano, y sobre todo que, bueno, pues esto hizo que nuestra investigación nos llevara pues a pronunciar que en efecto Kiko lo que había hecho en contra de Valladolid pues era porque estaba sirviéndole a su financiadora de campaña, que fue nada más y nada menos que Jorge Hanron, que pretende subir como candidato viable a su hijo, que es el que maneja la dirección y administración de los Cholos de Fútbol Soccer aquí en la frontera, y que él sería uno de los prospectos por los cuales estaría pagando factura Kiko Vega, por lo que lo llevó a hacer lo que hizo, bajando tempestivamente a Valladolid, y dejando a su compadre, al exdiputado federal, Juan Manuel el Patas Gastelum, quien es el que ahora tiene que soportar todas las cuestiones que podrían sobrevenir, sobrevenir no solamente como efecto colateral de esta situación, que por eso hemos mencionado el precio del desprecio, le va a salir muy caro a Kiko el haber despreciado a quien ya se apuntalaba, no solamente por ser su delfín, sino porque la traición es una traición que puede causar el efecto boomerang, y mira, fíjate que esta cuestión, para empezar, ya colapsa la estructura de gobierno, ya que divide a panistas, y por otro lado, priistas y contraquiquistas se están ofertando por información secreta, por Secret Top que guarda el operador del estionaje a telefonía fija, y móvil, internet, Facebook y WhatsApp, y todo lo que pueda, pero sobre todo, pues tú sabes que esto siempre ha existido, no es un hilo negro que estamos descubriendo, siempre ha existido, sobre todo para nosotros que somos periodistas, antes tú sabes que era gobernación, y no eran ni los rusos, ni los alemanes, como tú dices, pero era gobernación, y bueno, ahora la pregunta es, ¿Antonio Valladolid provocará la traición de las traiciones al sal inmobiliario que gobierna Baja California? Como tú sabes, y con proyección a nivel nacional, pues se acaba de dar otro golpe periodístico en contra del gobernador de Baja California, aquí del Estado 29, Kiko Vega de la Madrid, en un medio nacional, pues acusándolo de que es el SAR de las inmobiliarias, y bueno, cuando revelé que Toño Valladolid, secretario de Finanzas de Kiko, no estaba de acuerdo en ser sacrificado como candidato número uno a la alcaldía de Tijuana, contradiciendo la postura del gobernador de Baja California, que en un discurso público aterciopeló su decisión unilateral para bajar al precandidato mejor posicionado en encuestas, y sobre todo al interior de la militancia, asegurando un mutuo acuerdo, pues ardió Troya. Después sobrevino actitudes que nadie ha manejado, las cuales ahorita estamos puestos en momentos claves para poder decir que el gobernador actuó molesto como es su característica, ordenando y a su facto le enviaran todo lo que era la logística y el banco de datos del sofisticado equipo de espionaje que operaba Toño Valladolid. Obvia la lógica que la relación del gobre con su hombre más cercano se alejó tanto que hay una fractura al interior del gabinete y pronto serán públicos secretos de Estado. ¿Qué puede revelar en torno a Francisco Vega de la Madrid el contenido que tiene en estos momentos dos partes? Una, el propio gobernador, pero la otra, el mismo porseguiente del sofisticado equipo que costó nada más y nada menos que 25 millones de pesos. Bueno, pues lo que se espera o que se negocie o que se acalle es el desvío al erario y cuestiones del resto de funcionarios que provocarían una crisis de gobierno. Pues realmente Kiko Vega ha tenido una crisis muy acentuada después de su inicial gubernatura, su sexenio, estuvo bien seis meses. Después de los seis meses yo me atrevo a decir en base a todas las estadísticas, en base a todo lo que hemos investigado, que ha sido una crisis sexenal, que no ha tenido una gota de respiración como para ofrecer a sus gobernados algo importante. Toda la estructura de Kiko más en estos momentos pues está desviando, se está desuniendo y entre la división de funcionarios, el primero en abandonar a Toño Valladolid, ha sido paradójicamente para muchos, para mí no, porque es un reflejo al final de un traicionero como lo es Jorge Cornejo Manso, diluida su estrecha amistad por orden directa de quien es su director de imagen, su pena de salir de nómina, pues pretextos le sobran al gobernador, ya que se le ha ubicado a Jorge Cornejo con varias situaciones pendientes, con expedientes maquillados y otros ocultos sobre corrupciones, actos de corrupciones. Y bueno, pero por otro lado, Toño Valladolid ha perdido a Jorge Cornejo Manso por su naturaleza misma de ser un traicionero, pero no hay que descontar que la diputada federal, María Luisa Sánchez, recién ascendida a esta curul, pues fue financiada y asesorada y coordinada por Toño Valladolid y esta se suma a un porcentaje respetable de valladolistas que en un momento dado yo puedo adelantar está encima el porcentual de valladolistas que de que de los que está nombrando Kiko Vega de la Madrid incluyendo su propio equipo me refiero pues directamente al patas hay más gente valladolista y hay más gente que Kiko que podría dar un giro inesperado y el cual estaremos prontos a informar ya que o se iría por la libre Valladolid Toño Valladolid valiéndole o pasándose por abajo del arco a Kiko Vega o vendería la cuestión que él está manejando como un capitán de oro a sus atacantes quichistas o a los priistas y bueno los que si están en la mira porque seguramente son los primeros que fueron investigados porque son enemigos naturales de Toño Valladolid pues es los funcionarios Monfante Olaque que recientemente fue descubierto con actos de corrupción de Conacyt entregándole a su esposa y a sus propias empresas muchos recursos y el otro Magaña Mosqueda titular de Cedesove que también después fue descubierto lo cual ambas cuestiones las hemos revelado aquí públicamente y Magaña Mosqueda pues fue descubierto contratando jugosos haciendo contratos jugosos con aseguranzas para entregar recursos que han sido destinados para para obra social y que pues fue realmente lo que terminó en el congreso cuando iban cuando estaban solicitando los levantaderos vendidos Magaña Mosqueda compareciera para revelar cómo estaba la situación en la cual había 42 millones de pesos por ahí perdidos siendo que los beneficiados fueron los contratistas y no realmente los pobres en ese caso como lo mencionamos también pues Magaña Mosqueda irrumpió al escenario de la legislatura en Mexicali con un grupo de acarreados y pues hizo posible la destrucción de su comparecencia que no se ha fijado una fecha nueva para para deslindar todo tipo de situaciones y además de Bonfante Olaque Magaña Mosqueda queda Loreto Quintero como funcionarios chiquistas que están en peligro por sus actos de corrupción que fueron grabados obviamente por el equipo de Antonio Valladolid que fue adquirido por el gobierno del estado y por la otra parte pues como te decía los contratiquistas y algunos peristas de los cuales voy a revelar nombres pues están ofertando sumas para obtener el megacaro servicio del espionaje que tiene en sus manos Antonio Valladolid y que es realmente una bomba que podría inclusive pues causar no solamente el desprestigio de algunos funcionarios como los que acabo de mencionar sino que podrían destruir lo poco que ha hecho el gobernador en el estado 29 bueno pues este es mi análisis maestro no sé si tengas alguna pregunta o duda al respecto no pues es correcto es correcto el seguimiento que le estás dando es muy interesante realmente ver cómo se están haciendo pedazos por las por las posiciones políticas bueno pues este ya sabes tú que en el 2016 se van a presentar muchos fenómenos políticos que la gente no piensa o no cree pero yo creo que para el PRI le espera una gran sorpresa una sorpresa de una magnitud inmensa sobre todo ahora que el señor Beltrones el que dijo que iba a estar muy cerca del presidente pues yo nunca lo he visto cerca del presidente tengo entendido que desde que tomé posesión solamente han sido dos ocasiones que lo ha recibido el presidente y muy breves han sido las audiencias entonces esto quiere decir que esté muy cerca del presidente esto esto hay todavía mucha tela de donde cortar y mucho discutir pero sobre todo para hacer periodismo de investigación porque muchos hacen periodismo de oídas y piensan y piensan que así es como justifican su presencia en el argot periodístico pero sin embargo ahí vamos a seguir le dando allá a Baja California en tus manos está muy bien y creo que vamos a darle el mismo seguimiento por Veracruz y algunos otros estados de la república te mando un fuerte abrazo y estamos pendientes para el miércoles mi querido Miguel gracias maestro si coincido contigo totalmente por lo pronto déjame adelantarte que Mario Fabio Beltrones en lugar de construir está destruyendo no tiene ninguna visita a quienes le están exigiendo con la promesa de que bueno una promesa fincada en el optimismo nada más porque tú sabes que en la política pues hay una total falsedad y uno de sus más grandes caciques pues es Beltrones Rivera que no solamente no solo no ha venido a este estado sino que coincidiendo contigo totalmente la cercanía o la estrecha cercanía que dice solo es teoría con el presidente Enrique Peña Nieto y acá hay un alejamiento visible que ha propiciado que en lugar de que se cree una unidad al interior o a la militancia prista pues se está destruyendo ya es mucho la demora que ha tenido y esto ha propiciado pues una serie de cuestiones que no han aprovechado precisamente la crisis de gobierno de Kiko Vega en este momento y no se ha aprovechado ¿por qué? porque él no ha venido a dar las órdenes que debería de dar que yo de manera periodística yo me he estado adelantando quiénes son los que está nombrando y por qué tú sabes que se maneja un dineral de recursos para solicitar las alcaldías y las diputaciones esto es lo que nosotros vamos a estar revelando de Mario Fabio Beltrones dirigente nuevo dirigente del PRI nacional debería de o revelaremos que está recibiendo fuertes cantidades para poder entonces negociar las candidaturas a las alcaldías de Baja California que son cinco y a las diputaciones locales pero de todo esto estaremos informándote maestro un abrazo para ti también Gracias mi querido Miguel pues ha sido Miguel Rojas Salazar con un análisis muy serio pero sobre todo de investigación política muy profunda allá en Baja California vamos a estar muy pendientes a su trabajo periodístico que es un trabajo muy profesional y que sobre todo pues se da de un gran impacto en las redes sociales como usted recordará la semana pasada se pidió el desafuero del diputado Renato Tronco en la cámara local un juicio de procedencia que el señor fiscal este Luis Ángel Bravo Contreras solicitó a las 63 legislaturas del estado por algún señalamiento que tiene jurídico en su contra ha enviado nos ha enviado Renato Tronco un comunicado que voy a leer en alguna parte de él y después decirle a usted que va a estar publicado en este portal para que usted lo pueda leer completo y dice así a la ciudadanía veracruzana como es de conocimiento la noche del día del estado Luis Ángel Bravo Contreras acudió al congreso del estado para solicitar juicios de desacuerdo en contra de un servidor lo anterior dado que se me quiere imputar la autoría intelectual del asesinato de quien en su momento funcionó como regidor del H. Ayuntamiento de las Chotas Alfredo Pérez Juárez hechos ocurridos en junio del 2006 el 23 de agosto del 2013 la Procuraduría actualmente Fiscalía del Estado se desistió de la acción penal esto dado que no se encontraron pruebas e indicios que involucraran a un servidor en dicho acto por medios electrónicos e impresos me he enterado que hoy después de nueve años resurge este asunto judicial esto coincidentalmente cuando fui la primera persona que manifesté mis intenciones de buscar la candidatura independiente a la gubernatura de Veracruz en nuestro estado vivimos una política retrógrada y quienes se manifiestan en contra del gobierno se inicia una persecución política hoy en día la intención es quitar el fuero a todos los servidores públicos que le hagan ver al gobierno sus irregularidades y corruptelas a prueba de ello que de esta manera históricas la Fiscalía General del Estado ha solicitado cinco juicios de desafío esto durante el presente sexenio he sido respetuoso de todas las instituciones de gobierno he reclamado lo justo y siempre en beneficio de los veracruzanos esto me ha traído diversas consecuencias como es el caso de sufrir amenazas de diversos funcionarios públicos dentro de ellos el Secretario de Seguridad Pública y de quienes en el momento han fugido como Secretarios de gobierno amenazas de las cuales he tomado las precauciones correspondientes como ahora también lo hago veo que como no tienen donde sacar tela se van atrás porque tienen miedo ya vieron que los veracruzanos están hartos a los actuales gobernantes quienes buscan y rascan para tratar encontrar algo que hacemos a un lado todo es parte de la guerra sucia del gobierno ya los abogados se encuentran trabajando en la parte legal atendiendo sus recomendaciones había evitado hacer algún pronunciamiento seguiré buscando las condiciones legales necesarias para que en su momento atender la correspondiente ya que en Veracruz no se aplica el dicho el que nada debe nada teme porque sabemos que la intolerancia de nuestros gobernantes y que cuando no eres su cómplice son capaces de todo a mi familia equipo de trabajo amigos y conocidos que han mandado mensajes o realizado llamadas para conocer la situación les agradezco la preocupación y como hombre de fe que primero Dios estará bien y como siempre he dicho que Dios tiene rara manera de ayudarnos a pesar de que las veces las cosas parecen disfrazadas de malas todo es para bien atentamente el diputado Renato Tronco esto es parte del escrito muy amplio dirigido a la ciudadanía veracruzana por parte del diputado Renato Tronco yo le he dado lectura en parte a esto porque como usted recordará aquí se le hizo una entrevista una entrevista muy completa de dos horas sobre sus aspiraciones a la candidatura independiente al gobierno del estado como este portal es un portal plural aquí se ven y se escuchan todas las voces no necesariamente tenemos que traer a Renato Tronco para que hablara sobre sus aspiraciones también hemos estado haciendo invitaciones al ingeniero Gerardo Buganza Salverón otro candidato independiente al gobierno de Veracruz para que venga y manifieste pues todo lo que él quiera decir referente a sus aspiraciones a la silla que ocupa actualmente Javier Duarte de Ochoa de esta manera usted puede leer el comunicado del diputado este tronco pues aquí en este portal se publica todas las cosas se escuchan todas las voces no ocultamos no engañamos no le ponemos maquillaje a las cosas no servimos a intereses aviesos servimos a usted usted que nos hace favor de escucharnos usted que con su participación directa de vernos ya es más que suficiente eso es hacer un periodismo de pues de última hora nos dicen que manifestantes cruzan sobre Altamirano y Lucio van hacia la plaza Lerdo son de la coordinación de organizaciones populares de Veracruz Puerto esto es bueno pues ya usted sabe hay una serie de protestas que son el pan de todos los días aquí en esta ciudad capital solamente los domingos y a veces ni los domingos descansa la ciudadanía de Jalapa con ese tipo de manifestaciones que por lo general lo que vienen a ocasionar es el trastorno del del tráfico el trastorno de la vialidad y se hacen tremendos cuellos de botella sobre todo lo perjudicial es para los papás y mamás que van a recoger a sus hijos a los centros escolares y quienes de una u otra manera tienen que cumplir con sus horarios de trabajo el centro está colapsado y ya prácticamente se desquició la ciudad eso es lo que es Jalapa cuando están este tipo de protestas pero es parte de esta democracia de que la gente se manifieste sus ideas sus inquietudes de protestar por lo que consideran que es un hecho totalmente arbitrario en contra de sus derechos y ahí usted podrá sacar sus conclusiones nosotros como medio de comunicación le transmitimos a usted y mientras tanto mire usted lo que la conferencia mañanera del gobernador de hoy a las 7 de la mañana como es siempre pues hoy el gobernador siempre se levanta muy temprano y pues hubo una conferencia en palacio de gobierno como es la costumbre del mandatario todos los lunes y dice que la justicia no estará supeditada a quienes mucho temen y mucho más deben el gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa señaló que la aplicación de la justicia no estará supeditada e intereses políticos particulares tampoco a chantajes y a quienes muchos deben y muchos más deben veamos un fragmento de la conferencia emitida esta mañana respondido a la convocatoria de esta conferencia el día de hoy la mayor responsabilidad que tiene todo servidor público es actuar con ética y profesionalismo y sobre todo rendir cuentas a los ciudadanos acatar puntualmente su mandato desde cualquiera que sea el ámbito de su competencia aplica para todos mujeres y hombres sin distinción respetando y haciendo respetar siempre la ley y el orden el éxito de una gestión pública se basa en estos resultados hoy día existe una marcada exigencia de que los gobiernos ganen en su actuación la confianza ciudadana quienes tenemos el privilegio de servir estamos obligados a conducirnos con diligencia eficacia rectitud y transparencia en Veracruz cumplimos cumplimos con esta exigencia puedo afirmar que aquí se trabaja para rendir buenas cuentas puedo afirmar también que son muchos más los servidores públicos que cumplen puntual y diariamente con su encomienda que los que los que no lo hacen quiero reconocer la labor de esas miles de mujeres y hombres que están haciendo posible que Veracruz cambie para ser un lugar que brinde mejores condiciones y oportunidades en todas las dependencias y entidades públicas en los organismos descentralizados en los municipios en las delegaciones trabajan funcionarios comprometidos con el progreso del estado son servidores públicos que representan distintas ideologías corrientes de pensamiento o políticas es propio de una pluralidad que suma al fortalecimiento democrático como el que vive Veracruz pero también tenemos que reconocer que hay funcionarios que han actuado al margen de sus atribuciones que lo han hecho lastimando la confianza de veracruzanas y veracruzanos a ellos quiero decirles que no habrá tolerancia en cuanto a las irregularidades que hayan cometido y que serán castigados con todo el peso de la ley cualquier cualquier beneficio o prerrogativa al margen de la ley será investigada y en su caso sancionada así lo hemos hecho desde que inició mi administración permítanme compartir algunos datos que dejan constancia de lo dicho al hacerlo hago hincapié en que la ley impide por razones procedimentales dar a conocer nombres o datos en las investigaciones de aquellos que no han obtenido sentencia a lo largo de mi administración se ha combatido como nunca la corrupción el abuso de autoridad el incumplimiento de las responsabilidades los delitos contra la vida el patrimonio y la seguridad la Contraloría General ha actuado de manera puntual para investigar y sancionar a los servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones en lo que va del sexenio se ha sancionado a setecientos treinta y nueve servidores públicos a quienes se les ha instaurado procedimientos disciplinarios administrativos de estos trescientos cincuenta y cinco casos recibieron una amonestación ciento treinta y nueve fueron suspendidos ciento dieciocho destituidos ciento diez tuvieron un aprobado y a dos impuso una económica actualmente encuentran bajo proceso administrativo general del estado antes procuraduría general de justicia me ha compartido que en los últimos cinco años se han iniciado tres mil cuatrocientas veinticuatro investigaciones ministeriales en contra de diversos funcionarios en todos los niveles y en todo el estado quiero señalar que de estas ochenta y cuatro están siendo atendidas por la fiscalía de investigaciones ministeriales ochenta y tres por la fiscalía especializada en delitos electorales y atención a periodistas dos mil quinientas veintitrés por la fiscalía especializada en delitos de hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos y setecientas treinta y cuatro casos por las fiscalías regionales se actuó en contra de trescientos seis servidores públicos de los cuales veintitrés ya fueron sentenciados ciento trece se encuentran sujetos a proceso setenta y tres cuentan con orden de aprehensión vigente y en noventa y siete casos se ha dictado el sobreseimiento sobreseimiento también subrayo que fueron iniciadas investigaciones en contra de mil ciento ochenta y dos funcionarios de diversos ayuntamientos ochocientos dos en contra de servidores de la fiscalía general del estado quinientos veinte en contra de elementos de la secretaría de seguridad bueno quiero informarle a usted que esta conferencia de prensa del ejecutivo del estado está publicada íntegra con preguntas y respuestas por parte de los reporteros en este portal informativo del cual usted puede subir a nuestro portal y ahí va usted a consultar la conferencia y va a estar publicada íntegramente con preguntas y respuestas mire tengo una noticia de última hora el ex gobernador de colima fernando moreno peña fue objeto de un atentado luego de que este lunes por la mañana dos sujetos a bordo de un vehículo dispararan el ex gobernador estaba en un restaurante se dice que recibió seis impactos de bala fue trasladado al hospital para recibir atención médica hasta el momento es todo lo que tenemos para usted el ex gobernador de colima recibió un atentado en un restaurante esta mañana en la cual dos sujetos se dispararon seis impactos de bala bueno por otra parte yo quiero decirle que aquí en esta ciudad capital los cambios de sentidos de las calles empeoró el tráfico en la ciudad el cambio de sentidos en las calles en los sauces solo ha provocado más congestionamiento vial en otras arterias como Ávila Camacho expresaron en sondeo realizado por medios de comunicación automovilistas de Jalapa a más de dos semanas de que entra en vigor el cambio de sentido de calles en zonas como los sauces en la capital del estado los automovilistas llamaron a las autoridades del ayuntamiento de Jalapa a regresar a las calles el sentido que tenían está peor el tráfico sobre todo en la mañana y horas de pico en una locura ahora Ávila Camacho el cambio de sentido en los sauces empeoró todo expresó el señor Ignacio es taxista y ahora mire usted el gobernador presentará la reestructuración de la deuda pública el gobernador del estado Javier Duarte informó que en los próximos días presentará ante el congreso local la reestructuración de la deuda estatal que ya diseña la secretaría de finanzas y planeación la CEPIPLAN está trabajando de manera muy puntual a efecto de poder presentar en los próximos días al congreso del estado lo que será la reestructuración de los pasivos de la administración pública a efecto de fortalecer aún más las finanzas del estado cuestionado sobre la iniciativa de que aprobó el congreso del incremento al impuesto sobre la nómina el mandatario veracruzano señaló que se trata de una estrategia con el único fin de robustecer y de fortalecer las finanzas públicas bueno pues este ve usted eso del incremento a la nómina del 3% cuando las cámaras bueno este y mire usted quiero expresarle a usted que se informa en las redes sociales al parecer el ex gobernador de Colima ha fallecido pero aún esto todavía no está sin confirmar vamos a seguirle manejando el tweet toda la información que usted vaya teniendo de primera mano lo que tengamos nosotros se lo iremos dando a conocer desafortunadamente don Fernando Moreno Peña ex gobernador de Colima después de recibir los 6 impactos de bala al parecer ha fallecido pero esto no está confirmado pero se la paso a usted tal como nos llega a nosotros bueno mire esto a mi me da mucho gusto la noticia que le voy a dar a usted bueno porque uno que es aficionado al fútbol pero bueno aficionado no de esos villamelones que le van ahí a equipos que bueno para qué no vamos a hablar más de los equipos oiga no se vale todos hacen su esfuerzo por entrar en el en este torneo de la copa vancomer bueno pues este tras de conseguir el boleto a la copa confederaciones rusia 2017 la selección mexicana de fútbol buscará despedir con una nueva victoria el minisiglo del brasileño Ricardo Tuca Ferretti cuando enfrente a Panamá en partido amistoso la cancha del estadio donde meses será el sitio donde ambas escuadras se medirán las fuerzas a las 21 horas la misión de Tuca Ferretti con el TIC se vio cristalizada el sábado cuando eljura el triunfo ante Estados Unidos para así convertirse en el representante de la CONCACAF en la competencia que es la antesala de la copa del mundo en Rusia 2018 aunque sufrió Ferretti logró que el combinado nacional funcionara muy bien que se mostrara como tal como un equipo a la cual de tener contundencia no tendría problema alguno para acodearse con los mejores del mundo ahora Ferretti quiere despedirse de este pequeño proceso de cuatro partidos con un triunfo que quizá ya es lo de menos porque logró cumplir con la tarea que se le encomendó y le deja un equipo bien armado al colombiado Juan Carlos Osorio quien será presentado el próximo miércoles bueno yo quiero decir a usted que el Tuca es un excelentísimo entrenador físico deportivo con una gran experiencia el Tuca Ferretti debió haber seguido siendo el entrenador de la selección nacional no sé si usted está de acuerdo conmigo pero si está de acuerdo conmigo hágamelo saber para que le demos al final como están las votaciones usted hubiera querido que el Tuca fuera al frente del trinacional o un extranjero bueno pues eso esa era su opinión bien recibida mientras tanto en el panorama internacional atentado en Turquía se trata del peor atentado de la historia reciente de Turquía y revela la inestabilidad que vive el país solo a tres semanas de las elecciones parlamentarias la información es de grillonautas la comunidad internacional condenó hoy el doble atentado terrorista en Ankara Turquía y expresó su solidaridad con el pueblo turco la secretaría de relaciones exteriores informa que ningún mexicano resultó afectado en los atentados de este sábado en Turquía que dejan 95 muertos y 246 heridos hasta el momento el gobierno turco afirma que se trató de un ataque contra toda la nación y en la investigación se considera a todos los grupos terroristas entre ellos el Estado Islámico y Al Qaeda las autoridades turcas declararon tres días de luto oficial por las víctimas del atentado en Ankara así como por los soldados y policías que han muerto en los últimos días en ataques de la guerrilla kurda el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon pidió que se lleve a los culpables ante la justicia por su parte el gobierno de Estados Unidos reafirmó su determinación de combatir el terrorismo junto a Turquía e instó a todos los ciudadanos turcos a comprometerse con la paz y unirse contra el terror a su vez el presidente de Rusia Vladimir Putin afirmó hoy que el atentado es un intento de desestabilizar la situación en Turquía bueno pues ya ve usted cómo se están dando las cosas en este sistema político mexicano después de ver ya esta noticia que ha impactado a la clase política de este país el atentado que sufría el exobertador de Colima y bueno ya se anuncia que por su probable fallecimiento pues es es como para poner a meditar y a reflexionar que las cosas en este país no andan muy bien que digamos ya hemos hablado hasta el cansancio de la inseguridad pública que hay en todo México Veracruz no escapa de la inseguridad Veracruz está a la orden del día en los asaltos robos atentados es decir secuestros y aunque el gobernador pues es optimista al decir que en Veracruz no pasa nada la verdad es que no nos basamos a las estadísticas nos basamos a la realidad que todos los días viven los veracruzanos no llevamos la contraria simple y sencillamente informamos ahora quiere usted ver como nos trata el clima pues persistirá en condiciones de tiempo estable el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en zonas costeras y templado a fresco en regiones montañosas pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la comisión del agua El servicio meteorológico nacional le informa para el día de hoy una baja presión de núcleo frío se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California sus desprendimientos nubosos favorecerán potencial de lluvias fuertes en Baja California Sur y lluvias menores a 25 milímetros en Baja California Sonora y Sinaloa el sistema seguirá alejándose gradualmente de costas nacionales en tanto que una zona de inestabilidad asociada con la onda tropical número 41 se ubicará al sur de las costas de Colima y Jalisco reforzando el potencial de lluvias en el occidente y sur del territorio nacional por otro lado la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México favorecerá desarrollo de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes en Guerrero Puebla y Oaxaca así como lluvias menores a 25 milímetros en el norte noreste oriente y centro del país mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe generará potencial de lluvias puntuales fuertes en Chiapas y lluvias de menor intensidad en Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo finalmente se prevé que el frente frío número 6 ingresará sobre la región fronteriza de Coahuila y Chihuahua a partir de esta tarde Pues para ser principio de semana estas han sido las noticias más relevantes este de fin de semana no se vaya usted vamos a hacer un comentario pues nosotros seguimos con el dedo en el renglón tenemos ya la sucesión del 2016 aún no hay candidatos se hablan tantas cosas de tantos protagonistas se habla de que el gobernador tiene un plan D pero bueno se hablan tantas cosas y yo se las voy a comentar en un momento más yo regreso en un minuto no se vaya La Gazeta TV Todas las voces ¡Gracias por ver! Gracias.